Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero